Hola amigos de Receta Tupo, hoy vamos a preparar una deliciosa causa peruana rellena de pollo. Esta también la pueden hacer rellena de camarones o de atún. Ingredientes Un kilo de papa amarilla Una pechuga cocinada con sal y cebolla cabezona desmechada Media taza de habichuela y zanahoria previamente cocinadas al vapor Un aguacate Tres cucharadas de jugo de limón Un tomate picado en cubos Un cuarto de taza de mayonesa Aceitunas para decorar Una cucharada de perejil picado Un huevo duro para decorar Y pasta de ají amarillo Esta se prepara licuando dos ajís con un poco de aceite de oliva o aceite vegetal Si les queda difícil conseguir el ají amarillo Pueden coger un pimentón amarillo Coger un trozo Licuarlo con aceite y agregarle una gota de ají Vamos a usar también este molde para emplatar Mezclamos el pollo con la habichuela y la zanahoria Podemos reemplazar la habichuela por arveja si queremos Agregamos el perejil, la mayonesa y mezclamos Mientras hacemos esto Vamos cocinando la papa amarilla en suficiente agua Con una cucharada de sal Hasta que esté bien blanda Retiramos las papas Y sin dejarlas enfriar Vamos a quitarle la cáscara Y la vamos colocando en otro recipiente Vamos haciendo el puré de inmediato Antes de que la papa se enfríe Y vamos agregando La pasta de ají amarillo Y el jugo de limón Vamos mezclando y probando Cuando ya el puré esté consistente Empezamos a armar nuestra causa Colocamos una capa de papa Engrasamos un poco el molde con aceite de oliva Para que al sacar despegue fácilmente Luego colocamos una capa de pollo Sobre esta una de aguacate Lo hemos pelado Y picado en láminas Las colocamos de esta manera Luego colocamos una capa de tomate Que nos quede a los extremos también Para que se vea Y finalizamos con otra capa de papa Vamos retirando el molde Suavemente Y tenemos aquí Nuestra deliciosa causa Limeña Perona Vamos a colocar Un poquito de aguacate Aceitunas Y huevo para decorar Podemos acompañar también Con unas hojas de lechuga Y aquí ya queda lista Nuestra causa Peruana Para disfrutar Un poquito de aguacate 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 Gracias.